amigos miren qué dispositivo me compré de segunda mano aquí tenemos lo que es el famosísimo remy note 8 en este caso es la versión común bueno este dispositivo empezando yo lo compré en 130 dólares lo compré aproximadamente me salió en ese precio es de segunda mano pero está en perfectas condiciones fue muy poco utilizado por el dueño y bueno creo que está muy bien comprado vamos a analizar lo que es el dispositivo ahora fíjense vamos a apagarle lo que la pantalla para ver lo que es la condición fíjense que la pantalla está prácticamente nueva no tiene abolladura no tiene pelado no tiene nada de eso vamos a ver lo que es la parte de la esquina fíjense que está perfectamente muy bien cuidado la verdad que sí está muy bien cuidado el dueño solamente lo utilizó unos dos meses si no me recuerdo y lo cuidó bastante bien lo que es el dispositivo la verdad está muy bien cuidado fíjense que está prácticamente nuevo yo creo que le doy un 10 o un 9.5 de 10 fíjense en la parte de atrás también es una belleza del dispositivo incluso todavía tiene el sello de seguridad no sé si se pueden dar cuenta pero ese es el sello de seguridad lo cual indica que este dispositivo nunca ha sido desarmado o reparado la verdad ese es un punto más a favor la verdad el dispositivo está muy bien cuidado fíjense está perfectamente bien cuidado y bueno vimos ya lo que es la parte exterior de lo que es el dispositivo está muy bien cuidado creo que si se gana lo que es el 10 de 10 déjenme saberlo en el comentario yo le doy un 9.5 porque como no está en la caja le doy un 9.5 pero creo que si se gana lo que es el 10 de 10 porque no le veo que tiene pelados ni abolladura por ninguna parte del dispositivo está prácticamente nuevo entonces bueno este dispositivo como te dije yo lo compré de segunda mano el dueño lo utilizó muy muy poco porque cambio de dispositivo rápido y bueno está perfectamente funcional lo que es este dispositivo bueno ya tuviste las condiciones en el vídeo pero bueno este dispositivo creo que para su precio está bastante bien para el precio que lo compré está muy pero que muy bien porque en mi país es más costoso de ahí y bueno y algunos incluso tú los haya en peores condiciones y este por lo menos está prácticamente nuevo entonces bueno este dispositivo chicos ustedes saben este trae procesador en este caso Helio Mediatek G85 Mali G52 trae lo que es 4 GB de memoria RAM de la memoria RAM DR4X que es la velocidad ok vienen dos versiones de almacenamiento interno 64 y 128 vienen con Android 11 de fábrica más MIUI 12.5 y bueno como ustedes saben estos dispositivos se especializan mucho en lo que son las cámaras por ejemplo este trae 48 megapíxeles de cámara que la verdad es una bestialidad de cámara que trae este dispositivo 48 megapíxeles de cámara y en la cámara frontal o delantera viene con lo que es 13 megapíxeles que está también bastante bien bueno entonces este dispositivo chicos trae una batería también de 4000 mAh más carga rápida de 18W que también la carga rápida le ayuda bastante y como ustedes saben también trae lo que es el auricular o el YAT como pueden ver 3.5 que es lo que muchas personas siempre buscamos cuando vamos a comprar un dispositivo la verdad las cosas como son ya que estamos acostumbrados a utilizar lo que es el YAT 3.5 para los auriculares vaya no encuentro fallas en su lógica entonces chicos en conclusión me encantó esta compra que hice de este dispositivo porque creo que si está muy bien invertido lo que es el dinero creo que me salió a precio bueno por así decirlo porque 130 dólares para este dispositivo que está la verdad muy pero muy bueno creo que si vale la pena creo que es muy obvio que si lo único que el dueño ya no tenía lo que es la caja del dispositivo porque se le extravió pero bueno si está en perfecto estado lo que es el dispositivo déjenme saber en la caja de comentarios si este dispositivo le gusta a ustedes qué opinan de este dispositivo también díganme si el precio se lo encontraron bien o no así que bueno llegamos hasta el final de este vídeo si te sirvió esta pequeña información deja un like, suscríbete, no olvides activar la campana de notificaciones para que nunca te pierda el contenido y adiós